Les voy a trasladar una cuestión que me han trasladado los hosteleros de primera mano y que me parece una falta de humanidad por parte del Gobierno de Castilla y León. Ustedes no han llamado a los hosteleros para decirles que cerraban la hostelería. También pedimos al Gobierno de España y no nos escondemos, pero la Junta de Castilla y León a día de hoy es la única administración de esta comunidad autónoma que no ha puesto un euro en la hostelería. Hoy aquí les proponemos una línea directa de subvención para todas las empresas del sector con una partida mínima de 40 millones de euros para gastar en los gastos de electricidad, gas, calefacción. Una segunda línea, hacer a través de un decreto ley medidas para ayuda al alquiler. El 90% de la carga que tienen mensualmente los hosteleros es de alquiler. Una tercera, el cheque de resistencia para las pymes, para las empresas de menos de 10 trabajadores. Porque es fundamental mantenerse ese tejido. Y también una línea de ayuda a las asociaciones de empresarios. Porque están cargándose de trabajo con las tramitaciones que tienen que hacer ahora. Necesitan ayudas directas al sector. Por lo tanto, ustedes tienen aquí la oportunidad de poner en marcha medidas que el propio sector apoya. No les han llamado, no se han reunido con ellos. Luego lo puede decir. Tome la palabra y diga a ver si les ha llamado o no, señor amigo. Dígaselo a la cara, a los ojos. Ese es el respeto que tienen ustedes por las medidas que van a favor de la sociedad de Castilla y León. De la hostelería de Castilla y León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!